Pues bueno, aquí estamos ya en un nuevo video, siempre aquí con Carmelo y Lorena que ya están terminando de poner ese palo ahí Vamos a ver si pisoteamos ese palo, porque así no puede quedar Ahorita vamos, nuevo video, que pasó, verdad, yo creo que estamos que nosotros hicimos aquí, verdad, que estamos prensándolo Ya es para terminar Ajá, para terminar, porque aquí es prensado, porque no puede quedar así Porque es peligroso que puede caerle a uno Entonces hay que pensarlo así, con la misma tierra de él No, así es, para que quede bien secado, porque si no cae No cae, es peligroso un palo, no puede caerle a uno Así es Ajá Así también Vean Ajá ¿Me escribes, mimo? Echamos toda la tierra Mira, esta, va poco a poco Ya Bien Pues si, Lorena y vos, ¿qué tal? Le quiero que te quedas callada Ayudándole Pues si, está como algo seria ahí, no sé qué le ha pasado No, hombre, yo seria, no Para nada Se va a ver viendo cómo está fiel Ah, pues si, qué bueno, entonces Sí, pero ya está quedando más socado Sí, porque aquí, aquí tiene que quedar bien socado, ¿sí de por qué? Sí, es peligroso Sí Porque como se pone en la puerta, ¿no? No, así es Y es que me gusta que quede bien socado Porque en Honduras que nos vemos más cuarta ¿Cómo te sentís, Lorena? Bien ¿Sentís bien? Bien ¿Sentís bien estar con tu papá ayudándole a hacer ese trabajo? ¿Cómo te sentís bien? Bien, claro que sí, yo me siento Entonces ahorita vamos a sacar el nuevo caldo y mirar dónde lo vamos a poner vos Así es, ya empezar a ordenar ahí para desocupar y después empezar a poner palos Ah, vamos a poner palos ahí Ah, pues sí Ah, pues sí Eso está bueno Vamos a ver, sacamos la cafecita ahora ¿Tiene la cafecita de nosotros? Pero aquí la tiene ahorita Bueno, pues ahorita vamos a ver que ya el cafecito ya estuvo Ya, ya ahí Ya casi Ay, se quemó también Pues bueno, pues Ya casi vamos Nosotros ya las nombramos que resquilla Yo aquí las tengo, pero ahorita las tengo prestadas que ya las voy a dejar Y la he ocupado, va solo para acá las tierras Así es Pero también lo prestado se cuida porque yo me gusta cuidarla Así la tenía adentro Y adentro la vuelvo a dejar No, pues así es La llevo porque la voy a ocupar otro rato porque dice que vamos a bajar más tierras Ah, sí Ajá Sí, porque allá como que le falta, verdad, este ahí un pedacito donde echar tierra Sí, sí, falta de todo, basta de sacar tierra, sí Y así se ve ahí Ajá Y aquí falta de todo Así es Esta es tabla Porque veas, me lleve para todos los niños y a mí Todas las tablas y todos los baños Así es Pero le va a quedar un poco rara porque está ahí cortada por un lado Este sí, que esta no la voy a poner, no la voy a poner otra Ah, bueno Entonces venimos ya Ya es así Esta nos queda de nosotros bien Me cuesta bien Porque miren No, esa sí ya se le ve un poquito más diferente Para todos los amigos y amigas que lo ven, verdad Así la voy a poner Ahí va a quedar más bonita Ajá Así no se puede dejar diferente No, así Y esto lo dejé para afuera por motivo de que el rostro que buscaba para poner la puerta No cabal así Ajá Porque si no buscaba esto no podía ni ponerla Ajá Ajá Y entonces Ahorita no tengo ponerla nadie No le sacamos todo Pues ahí Lorena está sacando unos palos también Ajá Para ir desocupando ahí Y aquí lo vamos a hacer todo Poco a poco Está bueno Ajá No le vamos a hacer bastante todo Lo vamos a hacer un poco No cabal, como se hacen poco a poco las cosas Esto nunca Yo no lo voy a hacer de un solo No cabal, así se hacen No cabal, poco a poco ¿Cómo de qué? Vamos, ahí van a poco a poco Paso a paso No, pues así se hacen las cosas, despacio 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 Venimos los araquíes Que dicen que Están dando ahí Y dicen que Eso va a estar bonito No por eso Pero yo le quiero preguntar algo Y si los amigos suscriptores Quieren ver este video ¿Por qué canal se pueden Buscar ahí? Por el Salvador Go Entonces el Salvador Go Ajá Pues así es amigos suscriptores Pueden ver ahí el Salvador Go Que por ahí van a salir Carmelo Y esa Hermosura de muchacha también Que es la hija de él también Ajá, así es Bueno y mi hija también, ¿verdad? Ajá Ajá No solo de él También es mi hija Ajá, así es Sí, por ese canal Lo pueden buscar ahí Por el Salvador Go Para que vayan yendo Lo que sea Ajá Bueno así es Ya huyeron ahí a Lorena Entonces Seguimos ahí en el Sacándose barril de allí Carmelo Ajá Vimos para allá Pero por aquí lo voy a dejar adentro Porque aquí lo va a tratar ¿Aquí se quiere? Sí, ya no estorba Ajá Sí, como eso no lo van a sacar ahí Porque les va a pasar Los van a sacar ahí Porque les va a pasar las de los son popos Sí Que llevan y traen Después que los sacan Los van a entrar Ajá Los van a entrar de vuelta Bueno, pues está bien Ajá Aquí en una Y en otra Por el centro De ahí se va a llegar así Porque Aquí va a ir Aquí va a ir la puerta Así Entonces Hay que hacer esto Al mismo centro Porque no hay donde clavar Aquí está de muy lejos Si sale lejos Ajá Eso es lo que yo miraba antes No, hace muy hondo No, acá va a la 10 Ajá Igual que Ajá Porque esto hay menos Con menos fuerza Sí La verdad es que me tiene Medio tiempo Porque si menos Esto molesta ¿El que le molesta? Al dejarlo Porque me es encantando Sí, verdad Ajá Que le queda bien Oh, que bien entonces Porque si no Se dice que No lo va a dar No, así es Y como hay Este Lo que le da Le van a ir De cemento De ladrillo Ajá No puede clavar ahí No Tengo que tener Un palo para clavar No, así es Ajá Aquí lo queda corto Sí, pero ya queda Donde amarrar Las tablas Ajá Porque si no Como hace No, así es Tiene que dejar ahí Bien para que quede Eso bien parado Porque si no Puede caer Ajá Ya está Ya está Tiene que ponerle las pilas Para que terminen rápido Porque si no Porque si no No queda bien La cocina Sí, porque yo tengo Entendido Que ahora a Lorena Le toca el día No le va a dar de comer No van a comer No van a comer hoy No van a comer hoy Porque si no No, pues Ajá Pero como la cipota Es rápida Le va a ayudar Allá a usted Y le va a hacer El oficio Así, hombre Rapidísimo Así es Yo voy descarbando Y voy descarbando Y descarbando la tierra Ajá Y estoy pensando Que paro Voy a poner aquí Para ahí ya Porque hacia la puerta Vamos a ponerse Ah, pues sí Está bueno Ajá Para no ocupar Mucha tabla Sí Porque yo Tenía que darle mejor Poner eso Y no este Poner los reposos No, así es Ajá Porque Vamos a pasar Ajá Vamos a ir así Y aquí está hablando Está blandito Está blandito, ¿verdad? Ahorita Vamos a ver Está bueno Está blandito Así no les cuesta mucho Hacer el cebollo ahí ¿Por qué? No, pues así se ve ahí ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? Vale, bien Se me sube Hay que meterle a hacer esto Porque ¿Está serio? Así es Ajá Gracias Para todos los amigos Y amigos que ven Aquí nosotros estamos Ya se voy Para poner otro palo Ya con ese Ya serían dos palos Los que casi ponen ya Dos palos Es que no lo van a Deficitar De la altura No, pero más o menos Para que quede Un afiance Este, entonces ¿Por qué no saca otro ladrillo allá? ¿No falta el ladrillo? Ahí van a sacar otro ladrillo Y Porque veo que le faltan bastante Lo falta bastante Buscar este palo por afuera Así lo voy a dejar Porque es que se va a pasar Aquí Así es Dijo Porque Pues bueno Pues aquí Este Seguimos Viendo Y los videos Porque dicen que falta Mucho más que hacer todavía Ajá Mucho más que mostrarle Los amigos Suscriptores Y amigas Así es Entonces Aquí esperamos Que sigan Viendo todo Cómo va este Trabajo Y nos vemos En un próximo Un próximo